Si hay dos palabras que describen a bodegas Xaló son esencia y tradición. Hoy nos hemos venido a la Marina Alta, concretamente al municipio de Xaló, para conocer esta bodega licantina emblemática por sus vinos y licores de alta calidad. Bodegas Xaló es la cooperativa valenciana Virgen Pobre, situada en la Marina Alta, en el municipio de Xaló. Costa de unos 400 socios agricultores con unas 400 becarias de uva, tanto de Moscatel como de Giró. Se fundó y nació en el año 1962, con un grupo de 12 agricultores que formaron la bodega. A raíz de estar trabajando unos años con la uva Giró, empezamos a entrar también la uva de Moscatel. Se empezó con el Moscatel solamente a hacer mistela, que es un producto dulce de aquí de la zona. Después ya empezamos con los vinos blancos secos, semidulces, y el producto estrella nuestro, que es el Bahía de Bení. Es afrutado y muy fácil de beber. La filosofía de Bodegas Xaló podemos decir que es prácticamente todo en general, pero lo que lo hace, podemos decir, espectacular, diferente de todos, pues es gracias a los agricultores, que es la manera de trabajar la uva. Que cada año se esmeran más porque la uva entra en mejores condiciones para hacer los vinos de mejor calidad. Bueno, la diferencia de cooperativa es que son los socios que están asociados a la cooperativa. La cooperativa tiene que defender todo el producto de los socios y venderlo mejor costor para que reciban el mejor precio de los kilos de la uva. Sin embargo, un negocio o una bodega, pues puede escoger la uva que le hace falta o la necesidad según demanda, que es todo lo contrario de la cooperativa, que estamos obligados a entrar toda la uva que tienen los socios. Bueno, Sergio, cuéntanos dónde nos has traído. Pues nada, estamos aquí en medio del Pla de Llíber, donde realmente está la gran parte del viñedo que tenemos aquí. Estamos delante de un campo de moscatel. Aquí tenemos dos variedades, que es la moscatel y la garnacha, el giro, que decimos nosotros. Porque al ser cooperativa, ¿cuántas hectáreas tiene Bodega Chaló? Nosotros estamos con 400 hectáreas y estamos hablando de unos 400 socios, que más o menos viene a ser una hectárea por socio o una cosa así. Hay socios que llevan más, que llevan viñas de otra gente que ya se lo va dejando, porque uno de los problemas que tenemos es que es todo gente mayor y, pues bueno, pues se van haciendo ya mayores y ya no pueden aguantar el ritmo de trabajarlo y o lo dan a otros socios o pagan jornales para que se lo hagan o cosas así. Y bueno, me has hablado de las variedades que tenéis aquí, pero en Bodega Chaló, ¿cuántas variedades trabajáis? Solo trabajamos con, lo bueno que podemos decir nosotros es que trabajamos con moscatel. Todos nuestros vinos blancos es moscatel 100%, porque no tenemos ninguna variedad más de blanco. Y de tinto sí que tenemos giró y algo de tempranillo, pero muy poquito. Y bueno, hablando de la moscatel, la moscatel es una de las variedades reina de aquí, de Alicante, ¿no? Sí. Escúchame, háblame sobre las características de esta variedad. Pues la moscatel es una uva muy aromática. Antiguamente sí que se gastaba para hacer la pasa, que era toda la moscatel, lo utilizaban para hacer pasa, para llevárselo a Reino Unido, fuera, iba todo con uva pasa para fuera de España. No se gastaba casi nada aquí dentro de España. Y ahora pues empezamos a hacer mistelas y después ya hace unos 20 años que se empezó a trabajar para hacer vinos blancos. Y también es una variedad que da mucho juego, porque mismo nosotros tenemos con la uva, con el vino de moscatel, con la base moscatel, hacemos siete productos diferentes. Desde mistela hasta un espumoso de moscatel. Y hablando de la mistela, es un producto que se elabora, que es muy de aquí. ¿Qué diferencia hay entre una mistela y un vino normal? Para la gente que no lo sepa. El vino es un vino fermentado y la mistela es un vino encabezado. Vino encabezado, te explico, es mosto de uva moscatel con alcohol añadido, alcohol vínico para que le mate la fermentación. Entonces ya no fermenta y se queda el dulzor del mosto y tiene el alcohol que le has añadido. ¿Y cómo son los viñedos que se encuentran en esta zona de Alicante? ¿Cómo los describirías? Los viñedos es aquí toda la zona está en vaso, no tenemos emparrado, se está empezando a hacer algún emparrado, pero aquí funciona mucho mejor en vaso. Es el método de toda la vida. Lo podemos ver ahí, que el vaso es como si fuera una copa de vino. Se va criando la cepa en forma de copa. Y intentan aguantar la viña vieja para que produce menos, pero es de muy mejor calidad. Bueno, y ahora ya me has dicho antes un poco por encima, pero estamos en temporada de poda, ¿no? Ahora estamos podando, sí. Ahora todo el mes de enero hasta finales de febrero. Son estos dos meses que es podar, labrar la tierra, abonar, es un poco lo que se hace estos dos meses. Y para alguien que no tenga ni idea, si tuvieras que explicar qué es la poda, ¿cómo lo harías? Pues la poda es quitar, lo podemos ver aquí detrás, es quitar la rama vieja para que vuelva a salir la rama nueva. Se poda, si lo veis ahí, ahí podamos a dos yemas y la ciega. Y se va dejando para que la cepa también esté un poco equilibrada, sobre todo que no sea un brazo muy alto. Se va un poco nivelando para que ella vaya creciendo todo al mismo nivel y después poder trabajarla mejor. Porque ¿y luego cuándo empieza a nacer otra vez? Ahora, pues sobre, podríamos decir, sobre San José, ella vuelve a mediados de marzo por ahí, ella vuelve a brotar y ya va sacando la rama nueva, que es lo que dará al fruto. Para después, a finales, otra vez, a final de diciembre, ya va cayendo toda la hoja y volver a podar para volver a sacar lo nuevo. Bueno, Sergio, ya me has contado antes con qué tipo de variedades de uva elaboráis y eso. Cuéntame cuántos tipos de vinos hacéis en Bodegas Chaló. Pues bueno, vinos hacemos, como antes estábamos hablando, una variedad muy amplia. Desde una mistela hasta vino seco, un espumoso de moscatel, vinos de crianza, un vino así un poco más, un reserva. Y nada, pues podríamos hablar de 14 o 15 referencias diferentes. ¿Y en cuanto a gama de vinos? En cuanto a gama de vinos, pues empezamos con un seco, con vinos jóvenes, que hacemos un rosado, un blanco y un tinto. Después tenemos dos afrutados, un afrutado que es el Bahía de Edenia, que estamos hablando de unos 5 o 6 gramos de azúcar residual. Después ya pasamos a la gama de semidulces, que son los malvarrosas, que estamos hablando también ya de unos 22 o 23 gramos de azúcar residual. Después pasaríamos a un vino dulce, que estamos hablando sobre los 50 gramos de azúcar residual. Y después ya serían las mistelas, que las mistelas, pues como hemos hablado antes, es un mosto matado con alcohol. Y si tuvieras que describirlos de alguna forma o alguna característica que tuvieran todos en común, ¿cuál sería? Pues la característica es que en el tema de los blancos y todo esto son todos muy aromáticos, por el tema de la moscatel, que al ser terpénica tiene mucho aroma y es mucho como si te estuvieras comiendo un grano de uva. Es una variedad que da mucho juego con el tema del aroma, es un aroma muy frutal, muy floral y te recuerda, como te he dicho, a como si estuvieras comiendo uva.